Gracias por continuar en sintonía con nosotros en el plano internacional. Una mujer fue detenida en Río de Janeiro en Brasil por llevar el cadáver de su tío a un banco para intentar cobrar un préstamo de una gran suma de dinero. Tenemos en vivo a nuestra editora internacional Scarlett Richardo a quien damos las buenas tardes. Hola Graciela, buenas tardes. Se trata de un caso que ha alarmado y aterrorizado a toda la población brasileña y es que el descaro de la mujer fue tan evidente que después de desplazarse con su tío en una silla de ruedas hasta la entidad bancaria pidió que trataba de hacer que éste firmara un documento para lo cual sujetó la mano y la cabeza del señor. Esta acción extrañó a los empleados del banco que le preguntaron a la señora si estaba segura de que el hombre se encontraba bien. Los empleados de la sucursal bancaria grabaron la escena al comprobar que la mujer estaba intentando cometer una estafa para cobrar el préstamo de unos 3 mil euros a nombre de su tío que no mostraba ningún síntoma vital. La mujer fue identificada como Erika de Sousa Vieira Núñez, quien aseguró ser la cuidadora de Paulo Roberto Braga de 68 años. Sin embargo, las autoridades todavía están verificando esa información. Erika insistía en que su supuesto tío se encontraba bien y le pedía que firmara los papeles del préstamo que fueron a solicitar. El gobierno saliente de Haití reveló en un decreto oficial los nombres de los miembros del esperado Consejo Presidencial de Transición, un paso más hacia la instalación de ese órgano destinado a poner orden en la empobrecida nación caribeña sacudida por la violencia. Esta publicación se produce luego de que los partidos, grupos y alianzas políticas con representantes en el Consejo Presidencial denunciaran la mala fe del gobierno al dar largas al asunto para hacer pasar el tiempo y representa el fin del gobierno del primer ministro Ariel Henry. Filipinas y Estados Unidos se preparan para realizar un ejercicio militar conjunto la próxima semana en zonas de alta mar reclamadas por China. En el ensayo, que también participarán Australia y Francia, maniobrarán unos 16.000 militares por más de tres semanas con un sistema de misiles adquirido recientemente. El Papa Francisco hizo un llamado a favor de la liberación de todos los prisioneros de guerra y el final de la tortura que calificó como algo inhumano al término de la audiencia general celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano donde el pontífice dedicó su catequesis a la jornada a la templanza y también se refirió a la tortura. Agentes de la policía de Dubái salvaron a un gato que estuvo a punto de morir ahogado y se aferraba con sus patas a la puerta de un automóvil en un barrio inundado. Un video publicado en redes sociales muestra a los policías acercándose al animal en un bote y sacándolo del agua mientras maullaba desesperado por el miedo. Al compartir en las redes sociales el video del rescate, la policía de Dubái escribió que cada vida cuenta. Así está el mundo, Graciela, hasta este momento. Gracias, Scarlett, como siempre, por estos detalles a nivel internacional.